¡Olé! ¡Vamos! ¿Por qué la vestimenta de esta manera? Bueno, pues es un... Una maja. Es auténtico folclore español, ¿no? El traje de sevillana, aquí con muchos aleros y una buena peluca roja que no falte para apoyar a la selección. 7 a 0 en el debut. Espectacular, espectacular. Tenemos una selección joven con mucho talento, que ilusiona mucho. Y luego Luis Enrique, el entrenador, es genial. Se echa ahí toda la carga. Ahora debutando como streamer también, ahí con goleadas. Muy divertido y nada, vamos a por todas. Mucha ilusión en este mundial. ¿Qué arranque de España? Fenomenal. No nos lo esperamos ni nosotros. Ahora, después de este 7 a 0, ¿cómo ven España? ¿Cómo ven el equipo? Bastante recuperado, ¿eso sí? Sí, la imagen es extraordinaria. Tenemos que verlo contra un equipo de un nivel un poquito superior como Alemania. Pero si contra Alemania juegan bien y lo sacan adelante, España va a tener muchísimas posibilidades de luchar por el Mundial. ¿Y si tienes que hacer 5, 6, 7, lo tienes que hacer? No, hay algo muy claro y es el colaboraje. Estás jugando el grupo con Alemania, con Japón. Y cuantos más goles metas, te aseguras que con algún empate contra ellos vas a estar en la siguiente ronda. Qué mejor que empieza el Mundial ganando y perdiendo Alemania que es el coco del grupo. Así que... Ojo, es el segundo golpe en lo que vienen a ser los resultados. Primero fue Argentina con Arabia Saudita, campeón del mundo. Luego Alemania con Japón, también campeón del mundo. Y ustedes están en el grupo Alemania. Eso nos puede perjudicar a la hora de enfrentarnos después, pero mientras que pierda y nosotros ganemos, no nos importa nada más. Mira qué grato encuentro. Peruanos alentando a la selección de España. Felices por el 7 a 0. Primero tu nombre, por favor. Hola, soy Sheila. Sheila, ¿cómo estás? ¿Su nombre? Fernando. Fernando. ¿Alentando a la selección española? Sí, esta vez me tocó tocar a apoyar a España. Ajá. Y nada, felices con el 7 a 0. Qué increíble. Espectacular. ¿Y cómo así se animaron a alentar a la selección española? ¿Viven acá primero que nada? No, no. Venimos desde Perú y venimos directamente ya nuestro... Ya teníamos planeado venir al Mundial, así Perú vengo, ¿no? No sé, ya salió, deteníamos este partido y lo máximo. Como los ticos, qué pena, de verdad. Sí, lástima la goleada que sea a un equipo de Centroamérica que también es de habla hispana. Sí. Pero bueno, están identificados con España, así que... Sí, no, hoy día dicen, no, tengo la uña de España y bueno, vamos. Dale, dale, perfecto. La verdad que el Mundial está siendo un poquillo raro, un poquillo raro. El otro día cayó con cantidad de vasos y... ¿Alecano? Argentina. Con Argentina, bueno, sí, perdona, cayó a Argentina, nadie se lo esperaba. Y yo creo que tampoco nadie se lo esperaba. 7 a costa rica, muy impresionante. Sabiendo que luego viene Alemania y que este tipo de partidos con este marcador tan abultado te pueden servir y te pueden meter en la siguiente fase. Alemania no está acojonado. Sí. El poder de la Bifo es que está acojonado. Es imposible. Sin 7 goles ya es que no se puede pedir más. Y además líderes del grupo con lo que ha pasado ahora frente a lo que está haciendo Japón también. Claro, ya no sabemos quién es el rival duro, si Alemania o Japón. Pero bueno, a los dos hay que ganarle de todas maneras. ¿Qué sorprende más? ¿Un 7 a 0 o que su principal rival del grupo haya caído ante Japón? Por mucho que haya caído que el rival haya caído en Japón. Oye, una sorpresa enorme. Después, tantos goles también es una sorpresa. Es un equipo. Todos jóvenes y con mucho hambre. Diferente al que tuvimos el honor de presenciar en el Sur, cuando había un montón de estrellas. Los dos Javis, el Nez, el otro. Todos eran un equipo muy fogueado. Y sin embargo, estos jóvenes, ojalá que sigan así, porque ha sido algo espectacular. No estamos viendo doble, ¿ah? Mira, qué lindo. ¿Mellizos o gemelos? ¿Cómo es que se dice? Gemelos. Gemelos, ¿no? Mexicanos, además, con la camiseta de España. Ah, y ayer, ahí está, Pedri y Javi. ¿Vienen desde México o a dónde viven? ¿A Texas? Texas, Estados Unidos. Estados Unidos, sí, sí. Perfecto. ¿Tu nombre? Walter. Walter y... Walter. No, Jonathan. No, Jonathan. Walter y Jonathan. Me están confundiendo, me están confundiendo. Bueno, gran partido hoy. Gran partido hoy. Ya no sé quién es Walter. Gran partido, ¿no? Siete goles en un solo partido, espectacular. Sí, yo sé que todos tenían miedo de ver cómo iba a pasar con el equipo bien joven, pero 7-0. Yo creo que con eso ya está listo. Y otra sorpresa en el Mundial, porque ganó Japón, le ganó Alemania. Sí, por la primera vez. Japón y España creo que van a salir del grupo. Avanzan, ¿no? Avanzan lanzados. Perfecto. ¿Y hasta dónde llega México? A ver, no sé, todavía estamos al final. Ojalá. Ojalá. Sí, podemos soñar. De todas maneras, pueden hacer historia porque el sábado podrían eliminar a Argentina. Con triunfo mexicano, eliminan a Argentina. Ah, cierto, sí. Ah, ni lo pensé. Ojalá. A ver. Podemos soñar nomás. Sí. A ver qué. Está bien, chicos. Muchísimas gracias. Walter y Jonathan, ya no sé cuál es cuál. Ahí está. Me siguen mareando. Una vuelta más, una vuelta más y nos seguimos mareando. Ahí está. Perfecto, muchachos. Muchas gracias. Que le vaya bien. Hasta luego.